La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y es que tengo que decir desde mi alma como mi Dios No hay Dios como mi Dios Y es que tengo que decir desde mi alma como mi Dios No hay Dios como mi Dios Cuando Elías se presentó a los profetas Que pedían fuego a mar Y vieron sus cuerpos hasta sangrar Pero no vieron que su Dios fue en mi alma Más de días muy cero Miro a los cielos Y en confianza fuego a mi Dios, mi Dios Rápidamente de los cielos Hago el fuego como mi Dios No hay Dios como mi Dios Rápidamente de los cielos Hago el fuego como mi Dios No hay Dios como mi Dios No hay Dios como mi Dios Ellos no ven Ellos no ven, ellos no oyen Ni hablan Como no andan Como no andan Como no andan Los tienen que ganar Pero mi Dios y tu Dios Tiene su trono Allá en los cielos Es un Dios vivo que responde a la oración Y a la presencia de Dios tiembla la tierra como mi Dios No hay Dios como mi Dios Y a la presencia de Dios tiembla la tierra como mi Dios No hay Dios como mi Dios Y es que tengo que decir este día el mar como mi Dios No hay Dios como mi Dios Rápidamente de los cielos bajo el fuego No hay Dios como mi Dios Rápidamente de los cielos bajo el fuego Si no pueden darle un abrazo Hace su mamma ¿Quiénes de los que están aquí con ellos? ¿Quiénes de los santos? ¿Quiénes de los santos? ¿Ustedes no han escuchado que los santos dicen que hay que darle palmadas a Dios del cielo? ¿Y qué son palmadas? Vamos a nosotros dicen los santos Hay gente que dice que no se les puede aplaudir a Dios La Biblia dice los santos que hay que darle palmadas Mientras usted gusta la palabra del Señor Vamos a la segunda parte El tema en vivo seno y coraje de nombre de Dios Buque Primera de Reyes, Capítulo 17, por favor Primera de Reyes, Capítulo 17 Primera de Reyes, Capítulo 17 Primera de Reyes, Capítulo 17 Gloria a Dios Y quiero aprovechar la ocasión para saludar Unirme al saludo de mi amada esposa, la pastora Saludar de forma especial Dios bendiga Amén A nuestro hermano Peter Acosta Hermano, nuestra hermana Annie Dios te bendiga Amén Un honor Un saludo especial Gloria a Dios Dios bendiga a Liz Hoyazo Liz, 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 Liz Nicole Perdóname Liz Nicole Amén Fuentes Liz Nicole Y a Adele ¿Dónde está Adele? Está por aquí Gloria a Dios Dios bendiga también Amén A Gina Y a Solimar Gloria a Dios En este día del Señor Y Dios bendiga a Galilea Amén Y Dios bendiga también a Valentino Gloria a Dios ¡Qué bueno! ¿Dónde está nuestra hermana Petra? Gloria a Dios Martínez La mamá de nuestra hermana Carmen Gloria a Dios Te saludamos de forma especial Y como dijo la pastora Nuestra hermana María estuvo enferma Todavía está aquí, está quebrantada de salud Y nuestra hermana Miriam A mí la esposa Nuestro hermano Luis Ya la hemos saludado y abrazado Así que Cada uno de ellos Y de ellas son Bienvenidos y bienvenidas Y nos brinda la verdad El honor de poder compartir Con nosotros Primera de Reyes Capítulo Número 17 Verso 1 Compartan la palabra del Señor Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 1 Lemos la palabra del Señor A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Repetimos Primera de Reyes 17 1 Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galá Digo a Acap Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino Por mi palabra Se pueden sentar Ya la pastora A mí Lo que no debe sentar es la adoración a Dios No se prohíbe Bajo el tema El vivo celo Y coraje del hombre De Dios Quiero retomar Ya que hubo un domingo Amén Intermedio Del mensaje Donde tomamos otro tema Pero quiero retomar ciertamente La persona De Elías Y estamos hablando Del vivo celo de Dios Estamos hablando de un hombre Que aparece En el escenario profético De la vida de Israel En un momento dado Donde el pueblo estaba En una oscura Vida espiritual Era los momentos Más terribles Desde el rey Jeroboán Hasta el rey Acau Cien de reyes Habían pasado Y la vida establece Y la vida establece que estos Cien de reyes Habían hecho lo malo Ante los ojos de Dios Habían desviado Totalmente al pueblo De la presencia de Dios En ese medio En ese medio oscuro En ese entorno Totalmente oscuro De la nación Aparece un hombre Llamado Elías No hay referencia De su Genología No menciona Padres No menciona Ninguna de las tribus De donde aparece este hombre La historia nos presenta Como un hombre Que ciertamente Tenía un carácter formado Por el lugar donde vivía Precisamente la palabra Tispita significa Extranjero Alguien que aparentemente No tenía un lugar Que no tenía una habitación Que no tenía una formación La Biblia dice Que Aate era un lugar Montañoso Un lugar lleno de árboles Lo que implica Que el carácter de este hombre Había sido formado En esta selva En estos montes En estos lugares Está mirando Dios La nación En aquel entonces Había cesado la profecía Por unos años ¿Por qué razón? Porque a los profetas de Dios Se les había dado muerte La Biblia establece Que cuando Acab Se casa con Jezabel A los profetas de Dios Se les comenzó a matar Y los que no morían Se vendían De alguna manera Hacían negocio Con Acab Y con la reina Una reina feñicia Totalmente Distinta al pueblo de Dios Que no tenía Dios Que no tenía temor de Dios Que no respetaba Las leyes de Dios Que no respetaba A Dios del cielo Una mujer que se había levantado Sin lugar a dudas Del mismo infierno Para tratar Amén Desarraigar El nombre de Jehová Dios De los ejércitos En medio De su pueblo ¿Cuántos adoran La gloria del Señor? Oiga No ha sido Madora y mi hermana Miriam En el trabajo De Satanás Tratar de Recordar el nombre de Dios De toda la faz De la tierra Eso lo es Desde el principio Todo lo que sea Dios Todo lo que se mueve En el nombre de Dios Se levanta Para tratar De desarraigar De eliminar De atraigar Pero Dios Está dirando La condición De aquel pueblo Pero también Está buscando Dentro De los hombres Que habitaban Quien tenía El vivo ser Quien tenía Ese golaje De pararse Frente a un rey Que había perdido El peor a Dios De pararse Frente a una mujer Que había mandado A matar A todos los profetas De Dios Hacía falta Alguien Que no se vendiera Hacía falta Alguien Que no se dejara Sobornar Hacía falta Alguien Que le dijera Jehová Aquí estoy Como dijo Samuel Habla Jehová Porque tu siervo Anda Es un Creo que quiera Darle palmadas Como dice el Santo Dese No hay Oh Que lindo es el Señor No era un Momento fácil Se había quitado El culto De ofrenda A Dios Mi hermano Fernando Mi hermana Madre Ya no había Un sacrificio Nos adelantamos Y sabemos Que en el capítulo Dieciocho De Primera de Reyes La Biblia Establece Cuando Elías Se presenta Acá Para retar A los dioses De Mahab y de Acera La Biblia Nos presenta Cuando leemos En los versos Treinta y uno Adelante De Primera de Reyes Dieciocho Que el altar De Dios Estaba Arruinado Estaba Destruido Lo que Implica Que el Culpa A Dios Se había De alguna Forma Eliminado Todo era Baal Todo era Maceras El propósito Repetimos Eliminar Todo lo que Fue Adoración A Dios Está Está Mirando Dios Está Buscando Dios Un hombre Con Cero De Dios Un hombre Con Coraje De Dios Un hombre Que fuera Atrevido Y cuando Miró Vio Es Néstor El Vio A un Hombre A un Montañez A un Hombre Como A Ben El mismo Juan Bautista Vestido De piel De cabello Un Hombre Lústico Pero Un Hombre Que estaba Apartado Un Hombre Que había Conocido A Dios Un Hombre Que allá En el Monte Amoraba La Gloria De Dios Un Hombre Un Hombre Que había Reconocido Que Dios De Israel Estaba Vivo Que aquella Gente Lo daban Por Muerto Sabía Que Dios Vivía Cuantos Adoran Por eso Es que Comienza Diciendo Que este Hombre Llamado Elía Dispita Que significa Extranjero De los Moradores De Galán Como comienza Diciendo Vive Dios De quien Está Diciendo En otras Palabras Al Rey Que el Dios Que yo Recibo No es Como tú Dices No está Muerto Dios Le da Largas Al Hombre Dios Le da Oportunidad Que el Hombre Cobra Dios Le da Oportunidad A mí Como decimos En Puerto Rico Le da Oportunidad Como decimos En Puerto Rico Deja que El pez El pescador Bueno Deja que El pez Que Aleluya Traga Y cuando El pez Se cree Haberse Comido La Carnada El buen Percador Entonces Hala Y cuando El pez Trata De escapar Que pasa Está Encajado En el Anzuelo No hay Manera De escapar Acaba Y Jezabel Pensaban Que el Nombre De Jehová Estaba Desarraigado Que los Hombres Que De alguna Forma Hablaban De Dios Tenían Miedo Aquí Nadie Se va A atrever A levantar Aquí Nadie Se va A atrever A pronunciar Palabra De Dios Porque Con las Noticias Que habían Los Profetas Muertos Los Ocultos A Dios Los Atares Destruidos Abandonados Quien Se atrevía Frente a Este Rey Acaba Dirigido Por una Mujer Llamada Esa A ver Levantarse Y decirle Vive Jehová Dios De Israel Elías Sabía A que Se exponía Elías Sabía Que Al igual Que los Demás Profetas Su vida Estaba En Perido Oh Pero Hay Aquel Que Ama Más Su Vida Que A Dios La Biblia Dice Que El que Ama Su Vida La Perderá Más Aquel Que Estima Más A Dios Que Su Propia Vida Y Elías Elías Le Importó Elías Dijo Que Pierda La Vida Amén A este Hombre Y a esta Mujer Le voy A llevar Palabra De Dios A su No 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 Le Temblaron Las Piernas No Se Puso Cago No Buscó Referencia Como yo Hablo Con Este Rey Déjame Ver Qué Palabra Busco No Adornó El Mensaje Voy A dar Lo Que Dios Me Dio Y Se Acabó En Este Tiempo Dios Está Buscando Hombres Y Mujeres Que Prediquen La Palabra De Verdad Sin Invitarle Y Sin Añadirle Está Buscando Gente Que Les Diga Diciendo A Los Mados Mados Y A Los Buenos Mujeros Gente Que No Se Deje Sodornar Gente Que No Se Deje Comprar Gente Que No Importa Lo Que Le Ofrezcan Prediquen La Palabra De Dios Cuestre Lo Que Cuestre Valga Lo Que Estimamos A Dios Más Que Nuestra Vida Somos Bien Aventurados Alabados Y a la Gloria De Dios Dijimos Hace Otros Domingos Atrás Que Hay Predicadores Que Han Perdido La Gracia Y Se Han Acornado Ellos Que Graciosos Conocemos Una Pandora De Santa Cruz La Pandora Ana Santos Y Yo Recuerdo Precisamente Que Platicaba La Iglesia Madre La Iglesia Amén Que Pastorea O Pastoreaba En aquel Entonces El Pastor Diego Otero Probablemente El Rey Empuñó Su Espada Tratando De Alguna Forma De Ademodizar De Intimidarlo Pero Aquel Hombre Fue Lleno Del Vivo Cero De Dios Amén Aleluya Póltame Póltame La Cabeza Que Aún Yo Le Cramo Milagros De Lo Que Golpes La Cabeza Mi Lengua Mi Cabeza Amén El Que Intierra Mi Lengua Te Va Decir Lo Que Yo Vine A Decirte Hoy Te Voy a Decir Lo Que Vine A Decirte Hoy Haz Lo Que Hagas Aleluya Empuña Tu Espada Haz Lo Que Tú quieras Pero Yo Vengo Aunque La Biblia No Lo Dice Yo Me Atrevo A Segurar La Tora Yo Me Atrevo A Segurar Mi Hora Yo Me Atrevo A Segurar Mi Hermano Peter Que Ese Hombre Que A Los Demás Le Había Cortado La Cabeza Pero Cuando Este Hombre Abrió Su Boca Cuando Este Hombre Montañez Abrió Su O Con Esa Autoridad De Dios Aleluya Por Reyes De Gloria Oiga Porque Usted Siente Cuando La Palabra De Dios Usted Está Ya A Su Imah E Dice Ahí Usted Sabe Cuando Dios Está Hablando Lo Que Pasa Que Hay Gente Que Lo Ignoran Abba Ad S Por Reyes De Gloria Yo estoy seguro Mi hermano Ya mira Que este hombre Pembló Trató de disimularlo Pembló Mi hermano Ganía desde la cabeza Hasta los pies Allí no estaba Amén Hermano No hay cualquier hombre Allí había un hombre Que estaba vestido Adorando 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 Hace su mano Todo el que Pai Ay Qué lindo Dios 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 No hay Dios Aleluya Dios Adorando Sí Que Amén Adorando La sanción, la oración es a Dios. Nunca he visto y buscó sin respuesta, quedaré sufriendo. Oye, Elías, Dios, yo sé que Dios va a Dios, el que libre está contigo. ¡Para estar muerto! Basta solamente esperar lo que la palabra de Dios me ha dicho, que no va a llover. ¡Aleluya! Cuando Él queda en silencio, me pongo a estar trabajando. ¡Vamos conmigo! Cuando Él queda en silencio, me pongo a la mar, simplemente a la mar. ¡Ay, a Cucú, vaya! ¡Hay palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡Hay palabra de Dios! ¡Aleluya! ¡Hay que parar, se firme! ¡Ay, a los Cucú, vaya! ¡Ay, a los Cucú, vaya! ¡Vaya, Luis! ¡Aleluya! 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 ¡No, a la mar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escúchala A él que ría conmigo ¡Vamos, Aleluya! Dios perfecte abriendo camino Sacando los pies y acercando Mando a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él está amando a lo que confía Camina contigo de noche y de día Él abre tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Oiga, las cadenas se rompen! ¡Oiga, las cadenas se rompen! ¡Se abre un camino! ¡Se abre un camino! ¡Se abre un camino! ¡Se abre un camino! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! La gente necesita ir a entender Pastor, lo que Dios está hablando Ay, que Dios te salve Y solamente lo que tienes que esperar Lo que Dios irá a hacer Solamente levanta mis manos Porque es hora Es hora de vencer No de ser vencido O alabar Simplemente alabar Y en mi lado sucederá Estás llorando alabar En la prueba alabar En tu enfermedad Solamente alabar Y el milagro sucederá Dios va al frente abriendo camino Sacando el fino Canta a sus ángeles contigo a luchar Y abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para lo que confía Camina contigo de noche y de día ¡Levanta tu mano! Tu historia llegó Comienza a cantar Y alabar a Dios Conmigo Alabar a Dios 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 Arriba Alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Sigan suavelo Dios me decía Ahora Mi hermano Jaime Mi hermano Luis Mi hermana Aleluya mi hermana Madeline Mi hermana Miriam Mi hermano Fernando Mi hermano Daniel Mi hermano López Me decía Dios Mi hermano Roma Me decía Dios Esta madrugada Lo que yo prometí Lo cumplo porque está Sobre mi palabra Lo que yo prometí Para esta obra Decía Dios Lo voy a cumplir Porque está Mi palabra Sobre mí Pero Dios todavía Está trabajando Con unas cosas internas Todavía hay personas Que han dado Su brazo a conceder Todavía hay personas Que no han entregado Su total voluntad No se han dejado No se han dejado Quebran Totalmente Y Dios me decía Pero lo que voy a hacer Lo voy a hacer Yo soy el dueño Del oro Y me defendí a Dios Lo que me habló Por el pastor De Costa Rica Bien telefónica Que no sabemos Esta hora Ni quién es Porque el principio De la obra Será El postre en estado De la misma Será muy grande Dios tiene promesa Dios tiene palabra Lo que tenemos Que permitir Como nos habló Como por tres domingos Dejar Que él nos Que nos haga Pedazos Que como el barro Comience a formar Nuestra vida A su manera A su forma No a la nuestra Entendamos Que nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu De Dios Que este cuerpo No nos pertenece Que le pertenece A Dios Y como le pertenecemos A Dios Yo no puedo hacer Con esta casa Lo que yo quiera Yo no puedo hacer Con mi cuerpo Lo que yo quiera Él es el dueño Padre yo te doy Gracias en esta hora Nada hemos dicho De nosotros Sino de tu palabra Este pueblo Señor Estamos delante De tu presencia Tú conoces Cada necesidad Que hay en este lugar El Espíritu Santo De Dios Aunque lo más profundo Cambia corazones Cambia mente Cambia vidas Con los rostros Indignados Por favor Yo quiero hacer Un llamado Alguien que en esta hora Sienta reconciliarse Con el Señor O entregar su vida a Dios Que quiere levantarte Dios no te ha dejado Dios ha visto tu aflicción Dios ha visto tu trabajo Dios ha visto Tu dolor más interno Lo ha visto Dios Y ese mismo Dios Que usó Elías Es el mismo que está aquí El mismo ayer Y por los siglos Hoy te llama Pastor Si usted le señala Si usted le llama A veces ponemos señales a Dios Pero aquí no se trata Aquí se trata del propósito De Dios con tu vida Aquí se trata De escapado De levantarte De ser valiente De ser valiente Y decirle Señora Aquí estoy ¿Por cuánto tiempo Dios esperaba Sentir en mi vida Señora de esa presencia Sentir en mi vida Que tú me amas Que tú me amas Por eso hay quien digo ¡Esto va! Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Ahora no soy yo como ayer Quiero ser de siempre fiel Tú me amas Tú me amas como soy Cuéntame Lo que tuviste sentir Y pues del polvo De la tierra Tú me creaste ¡Vive! Soplas de mí Ese aliento en mi ser Que cuando nadie me amó Señor Siempre me amas Señor Al dolor Estoy Siempre estabas Allí Si te necesité Tú me encontraste No me hiciste Llorar En mi sol Me da Que cuando nadie me amó Tú me amaste Señor Porque tú Tú me amas como soy Señor Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Ahora yo no soy yo como ayer Señor Quiero ser muy fiel Porque perfecto no soy Tú me amas como soy Alguien Alguien que quiera Alguien que quiera Encargar su vida Alguien que quiera Reconocer Alguien que quiera Alguien que quiera Porque Dios Porque Dios tiene un propósito El Dios que le sentimos Un Dios de propósito Un Dios de casualidades Alguien más que se levante Diga Yo quiero Yo quiero enderezar mi camino Yo quiero enderezar mi vida Yo quiero reconciliarme Yo quiero Entregarle todo a Dios Alguien más Alguien más Alguien más Esto es voluntario Para todo aquel que ha sentido En su ser Esta es la oportunidad Que me ha dado Dios Y me voy a levantar Me voy a levantar Aleluya Oh, te amo Señor Jesús Yo te amo Dios Yo te amo Dios Alguien más Alguien más Que sienta Lo profundo de su ser Que ama a Dios Que ama a Dios Sobre todas las cosas Y viene ante su presencia Se inclina Ante la presencia de Dios Dice Señor Que entrega toda carga Mantenganse en la oración Por favor Aleluya Hace su mano al cielo Acorda que entramos Con la primera vez Padre mira su corazón Mira su vida Dios Como dice la alabanza Tú me amas Señor Como yo soy Tú me perfecto nunca fui Señor Pero yo te conocí Señor Recibiendo que se perdón Mi Señor Tú podré me transformó Ahora no soy como ayer Ahora no soy como ayer Pero ser deseando el fiel Señor Padre aquí ella Ella abre su corazón a ti Ella abre su vida Como una carta abierta Ante tu presencia O Espíritu Santo Transforma al Señor De los manos Señor como vaso de obra Como lo que tú has querido Que ella sea Vamos a echar Hasta la ría O Espíritu De los dedos de su cabeza Hasta la planta De los pies Renuévame Señor Jesús Ponme en mi corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero No quiero ser igual Porque todo lo que hay Dentro de ti Cabachata Cabachaba Rubén La convención Espíritu de Dios